Yo me llamo Lucila, voy a la Escuela República de Entre Ríos y tengo 12 años. Para mí las energías renovables son recursos que puedes reutilizar. Me llamo Emily, cuando termino de hacer algo apago la luz. Me llamo Abril, les daría muchos consejos, digamos que apagamos las luces, enchufamos las cosas del celular. Me llamo Mía, la charla me pareció muy linda y lo más importante fue que tenemos que cuidar la naturaleza y todas esas cosas para el futuro. Mía